Bien chicos, ¿cuántas artes marciales existen? Pues infinitas, tantas como practicantes ¡No! Alberto, no puede ser Sí, y te voy a explicar por qué Porque las artes marciales son un arte Y en función de la persona va a ser diferente En función de las circunstancias, de su experiencia personal Va a tener una manera de entender las artes marciales diferente Incluso dentro de un mismo estilo Pongamos el karate o yo que sé, o el kickboxing Cuando tú empiezas a preguntar Cuando tú empiezas a plantear a esas personas situaciones a nivel marcial Te van a responder de manera distinta y diferente ¿Por qué? Porque somos personas, no somos robots Somos diferentes el uno del otro Entonces, las artes marciales son infinitas Son tantas como practicantes Igual que los estilos de baile Igual que los estilos de pintura Igual que cualquier otro arte Entonces sí que es verdad que nosotros nos podemos valer de la ciencia Nos podemos valer, yo os puedo decir Que el punto de máxima velocidad al golpear el puño No está al final, sino un poco antes Entonces hay que atravesar para tal y cual, bla 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 O el entrenamiento, los estudios, indican que lo que sea Pero en última instancia cada persona va a entender la práctica de una manera distinta Y esto es lo bonito, esto es lo precioso del arte ¿Quién soy yo? Para si veo a un grupo de gente, un grupo de, yo que sé De chavales o de lo que sea Me da igual que se reúnen Y practican las artes marciales de una manera que a lo mejor a mí no me gusta nada O no lo considero efectivo O lo considero horrible o lo que sea Yo no soy nadie para decirles que esas personas no están practicando su arte marcial Porque así es, ellos están practicando artes marciales Me guste a mí más o menos Entonces es fundamental amigos que entendamos esto Si nos ponemos a buscar de verdad y a investigar artes marciales Hay miles, hay muchísimos estilos Incluso oficiales, por ejemplo del karate Son casi 20 estilos oficiales los que hay Ya no hablemos Si nos ponemos a buscar artes marciales no oficiales Gente que se reúne en grupo O incluso gimnasios que tienen un nombre O han desarrollado un arte marcial que no está muy popularizado O que no está en una federación El número de artes marciales son Muchísimas Ya, pero Alberto Esa respuesta filosófica Yo esperaba que me dieras el nombre de las artes marciales Aunque sea las más populares Pues venga, va Vamos a hacer esto Ya sabéis, en mi libro tengo al final un glosario Con las artes marciales más populares Y también incluí alguna de las que a lo mejor no es tan popular Pero que yo practiqué y que me influyó bastante En cualquier caso Vamos a meternos ahora con las artes marciales Más populares Bien amigos míos, aquí tengo mi libro Y voy a pasar Son unas 30 aproximadamente Así que prestad mucha atención Empezamos con la primera El Aikido Ya sabéis, desarrollado por Morihei Ueshiba El camino de la energía y la armonía Do en japonés significa camino Boxeo Ya sabéis, ¿quién no conoce el boxeo? Deporte de combate Que se centra en el trabajo de puños Capoeira Mezcla de danza y arte marcial Desarrollada en Brasil Muy interesante A mí me encantan las patadas Son brutales las que se dan Esgrima antigua Arte marcial de origen europeo Y de hecho en cada país tenía una escuela distinta Y no solo se trabajaba con armas Sino también sin armas Muy importante Grappling Método de lucha en el que no se incluyen golpes Está todo focalizado en las luxaciones Los derribos Las proyecciones Las estrangulaciones Etcétera Grulla blanca Antiguo estilo de Kung Fu chino Que se caracteriza por amplios movimientos Y potentes golpes Hapkido Arte marcial de origen coreano Desarrollado a principios del siglo XX Se trabajan todas las dimensiones del combate Puños, piernas, barridos, luxaciones Trabajo con armas Muy brutal Jit Kundo O camino del puño que intercepta La filosofía del combate de Bruce Lee Me gusta llamarlo a mí muchas veces Es el nombre que dio Bruce Lee A su manera de entender las artes marciales Jiu Jitsu Arte marcial japonés Predecesora del Judo Donde se incluyen golpeos Luxaciones Proyecciones No debe de confundirse con el Jiu Jitsu brasileño El Jiu Jitsu brasileño fue desarrollado por la familia Gracie Que cambió y adaptó las técnicas del Jiu Jitsu original japonés Para crear un estilo también muy potente y muy efectivo Judo Un sistema de autodefensa Aunque con objetivos principalmente pedagógicos Desarrollado por Jigoro Kano en Tokio Cogió las técnicas del Jiu Jitsu Y las modificó Quitó algunas que pensó que eran demasiado letales Y desarrolló un sistema Un arte marcial que puede practicar todo el mundo Llamado el Judo La vía de la flexibilidad K1 Deporte de combate desarrollado en Japón en los 80 y los 90 Mezclando reglas del Muay Thai y del Kickboxing Kaiu Kenbo Arte marcial hawaiana Que combina elementos del karate, del judo, del Jiu Jitsu y del boxeo Kali, Escrima o también llamado Arnis Arte marcial de origen filipino Que combina el trabajo a mano vacía Con las armas, palos, cuchillos, bastones Karate Do Literalmente el camino de la mano vacía Cara, vacío, te, mano, do Ya lo hemos comentado, es camino Es un arte marcial japonés desarrollado en las islas de Okinawa Al sur de Japón Hoy en día agrupa muchos estilos distintos El Shotokan, el Kyokushin, el Wado Ryu, el Goyo Ryu, el Isshin Ryu Bien, yo he tenido muy buena experiencia a nivel personal Con todos los practicantes de karate que me he encontrado Kickboxing, deporte desarrollado en Japón a finales de los 60 Y que combina el trabajo de puñetazos con el de patadas Muy brutal Krav Maga, sistema de combate israelí Desarrollado inicialmente para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Israel La calidad de la enseñanza y de la práctica varía mucho en función del instructor Kung Fu Nombre que agrupa a las artes marciales de origen chino También tenéis que tener en cuenta que Kung Fu En China no solo se refiere a las artes marciales Sino también a cualquier destreza o disciplina Que haya sido aprendida con constancia y esfuerzo Lucha grecorromana Deporte olímpico de origen europeo antiguo Cuyo objetivo es derribar al adversario Haciéndose valer únicamente de la parte superior del cuerpo Sin usar las piernas Lung Kung Do, literalmente el camino del dragón que intercepta Este lo estoy añadiendo porque es un estilo que he practicado durante años Y me gusta mucho Aunque no sea muy popular Y que agrupa cuatro estilos distintos Técnicas de cuatro estilos Gruya blanca Winchun Boxeo tailandés Y Kali Escrima filipino MMA Abreviatura de artes marciales mixtas Ya sabéis, deporte de combate Que varía, en el cual la enseñanza varía mucho en función del instructor Que agrupa técnicas de puños, de piernas, de ribos, trabajo en el suelo, etc Muay Thai o boxeo tailandés Ya sabéis, el descendiente del Muay Boran Es un arte marcial en el que se combinan golpes de puño, de pierna, codazos, rodillazos, derribos E incluso antiguamente se permitían, boom, los cabezazos Y se competía sin guantes, eh También hay que decirlo Ninjutsu Arte marcial que desarrolla las técnicas supuestamente usadas por los antiguos ninjas japoneses Sanda Es la modalidad deportiva del Kung Fu Incluye golpes de puño, pierna, derribos y proyecciones Sambo Arte marcial rusa desarrollada por el ejército rojo a principios de los años 20 Combina elementos del Judo, de la lucha grecorromana y del boxeo Sabat Arte marcial de origen francés Que combina un intenso trabajo de patadas con técnicas de puño del boxeo Silat Arte marcial de origen indonesio Que combina golpes de puño, pierna, luxaciones y también trabajo con armas Sistema Arte marcial de origen ruso enfocada principalmente en la autodefensa Combina el trabajo de puños, piernas con la defensa también contra todo tipo de armas Taekwondo Arte marcial de origen coreano Distinguimos a nivel mundial dos federaciones principalmente La WTF y la ITF La WTF enfatiza más el trabajo de piernas y los desplazamientos Es la vertiente olímpica La ITF le da más importancia al trabajo de puños de lo que lo hace la WTF Tai Chi El arte marcial más popular en China Sobre todo entre la gente adulta Y pese a que su práctica incluye golpes e incluso proyecciones y luxaciones Se practica de manera suave y lenta enfocándose más en los beneficios a nivel físico y mental que en la autodefensa o la mera expresión combativa Tang So Do Arte marcial de origen coreano con una fuerte influencia del karate que combina golpes de puño y pierna Wing Chun Estilo de combate del sur de China Fue el segundo estilo de combate practicado por Bruce Lee Y uno de los que más le influyó Una de las herramientas más famosas de entrenamiento de este estilo Es el Wooden Dummy Y nada más chicos Esto ha sido todo en este vídeo Os dejo el enlace al libro en la descripción También en la primera línea Tenéis el enlace al brutal proyecto Z Es algo bestial Os recomiendo que os paséis Y también os dejo en mi Instagram Ahí subo historias Entrenamiento Vida diaria Y bueno Demás cosas interesantes Nada más chicos Ya sabéis A entrenar Chau 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 Oh, I've been runnin'